Hola que tal a todos, yo soy José Flores y en esta ocasión voy a instalar lo que es Debian, pero de manera minimalista. Voy a utilizar la versión de Debian 11, pero NetInstall. ¿Qué significa NetInstall? Bueno, de hecho aquí viene esta palabra NetInstall, significa instalación en red. Es una versión muy minimalista que pesa como 350 megas aproximadamente, 340, donde la diferencia con el CD-ROM es que la versión de CD contiene algunos paquetes que en este caso contiene LXDE, si no mal recuerdo, que es un entorno de escritorio con el cual va a venir incluido, inclusive ya con el sistema base de Debian. Como menciono es muy minimalista. Esta versión de CD, pues también es muy pequeña, pero la de NetInstall resulta más pequeña porque no contiene ninguna interfaz gráfica. La única diferencia es que se va a instalar el puro sistema base, es decir, vamos a ver la pura terminal y vamos a poder seleccionar algunos paquetes si es que tenemos internet. Que de hecho, pues bueno, ya este, para instalarlo en un servidor requiere forzosamente internet por cualquier cuestión de servidor, a menos que ustedes lo vayan a poner de manera local. Solamente activen internet por un momento en esa máquina y listo, ¿no? Este, lo podemos instalar. A eso se, en eso se encarga. Aquí, por ejemplo, bueno, para meterme a la descarga, simplemente me meto a la página principal de Debian, voy aquí a descargas y aquí luego lo aparece, ¿sí? No se tarda mucho y podemos hacer la instalación. Podemos también bajar la que es de USB, pero pues no hay mucho problema, podemos convertirlo con algún convertidor de ISO a USB. Y listo, ¿no? Tenemos otros paquetes, otras versiones, inclusive la live está por aquí. Pero bueno, nos vamos a enfocar en la de NetInstall. ¿Por qué esta? Porque para servidores es mucho mejor instalar esta versión que es precisamente más minimalista, que no contiene muchos paquetes. Y así nos va a ayudar a tener un servidor más ligero, ¿sí? Sin tanta basura prácticamente. Entonces, bueno, voy a iniciar mi máquina virtual, porque aquí lo tengo prácticamente. Como ven aquí, bueno, aquí me está causando un pequeño problemita con la pantalla grande. Bueno, lo voy a hacer de esta manera. Precisamente aquí, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Aquí ya para que lo vean completamente. Como ven, arranqué como si fuera desde la BIOS. Obviamente estoy en una interfaz web. Y aquí tengo estas opciones. Está la instalación gráfica que sí aparece. Nada más contiene las ventanas y todo eso. Pero bueno, podemos hacer la instalación típica. También tenemos una opción avanzada, que de hecho es esta. Accessive Dark Contrast. Esta versión es una versión todavía un poquito más minimalista. ¿Qué es lo que tiene? Que no nos muestra los colores, a diferencia de la de Install. Esta solamente nos muestra en blanco y negro todas, todas, todas las opciones. O sea, el texto en blanco, la pantalla en negro. Con el cual vamos a poder seleccionar. Inclusive la consola hasta el final, también el group nos lo va a instalar en blanco y negro. Pero ahí ya es dependiendo los gustos, ¿no? Pero así es lo que sucede. Entonces vamos a hacer la instalación normal. Que es una instalación en tipo línea de comandos, ¿sí? Y aquí vamos a hacer la instalación. De hecho es muy sencilla. Vamos a ponerle español, vamos a ponerle México, teclado latinoamericano. Me lo paso muy rápido porque en algún momento ya habrán visto algún tutorial. Aquí no hay mucha diferencia en realidad. Pero sí va a ser mucho más rápida la instalación. Inclusive por el número de paquetes va a ser menos tardado por el tiempo que lleva. Bueno, aquí como yo le puse red, precisamente detecta ahí el Debian. Nombre de la máquina, Debian Mini, le voy a poner por el momento. Dominio no le voy a poner ninguno. Para servidor recuerden que yo ya les había recomendado que sí en un video anterior. Entonces así lo vamos a manejar, ¿no? Aquí le pongo la contraseña, chuchita123. Para que también se acuerden ustedes. Nombre completo del usuario. Pues ahorita le voy a poner así. Nombre de la cuenta, así. La contraseña. Puede ser otra, puede ser la misma para root. A diferencia de Ubuntu, se las pone tanto la misma para el usuario como para el usuario root. Para que no tengan problemas. Que de hecho así debería de ser, ¿no? Pedir una para el usuario root y otra para el usuario, ¿no? La zona horaria es central. Aquí estamos, bueno, México significa obligo de la luna. Entonces estamos a esa mitad, aunque la mitad sería el Ecuador, ¿no? Vamos a utilizar en este caso todo el disco. Que él elija. Precisamente porque, pues no, no queremos, ¿no? Vamos a seleccionar muy, muy novatos, ¿no? Todas las configuraciones, inclusive la partición de intercambio. Y vamos a finalizar. Vamos a escribir los archivos. Como ven aquí, lo que utiliza es Xtend4. Aunque para servidor se podría utilizar ZFS, ¿no? O este VTRFS, ¿sí? Que sería mejor esa que la otra, ¿no? Precisamente por si van a ser algún tipo de servidor de alto rendimiento. Bueno, no en un clúster, aunque sí también. Pero de alto rendimiento como una base de datos y un sistema backend. Que, pues sí requiera mucho esfuerzo. Muchísimas consultas que ustedes van a calcular. Que va a requerir el sistema. Entonces, así es como se basa. Recuerden que aquí muchos de los paquetes son los mismos. Obviamente, todo lo que contiene el NetInstall es sistema base. Por eso pesa muy, muy poquito. Estas ventajas no las ofrece Ubuntu. Ni en su versión server. He visto ahí en un foro de internet que había un Ubuntu minimalista. Algo así. Que es parecido a la versión server. Pero, quitando las características y las funciones que tenga de poner el AWS. Por ejemplo, Kubernetes, los contenedores, etcétera. Que es lo que hace que pese. Y obviamente, pues le quita hasta la pantalla morada, ¿no? Que es la típica de Ubuntu. De fondo. Entonces, todas esas características le omite a algunos paquetes de servidor. Como Apache y Nginx. Que contiene el ISO del disco. Que creo pesa 2 GB. Es muchísimo. Y bueno. También es una de las razones por las que me gusta Debian. Porque si tú vas a hacer un servidor. Puedes utilizar el NetInstall. Si vas a utilizarlo para una computadora de escritorio. Y te quieres evitar bajarte todo el DVD. Puedes utilizar el NetInstall. ¿Por qué? Porque en realidad Debian. Bueno, cualquier sistema GNU Linux. Es más para servidor que para Workstation. Que muchos nos hemos aferrado que utilizarlo precisamente para Workstation. Para computadora portátil o computadora de escritorio. Por eso existen todas esas interfaces y todo eso. Pero bueno. Ya a gustos de cada quien. Yo lo utilizo obviamente de escritorio. Bueno, en una computadora portátil. Porque me es más práctico que usar Windows. Además de que me conecto rápido a todo lo que necesito. Y también la carga de Windows ya es en demasía. Sé que me van a decir que elijo un estado sólido. Es válido. Pero no. La verdad es que es mucho mejor trabajar así. Van a decirme que si no juego. Sí, sí tengo juegos. Pero pues no lo hago en esta computadora. Entonces por eso lo omito. Todas estas instalaciones. De hecho, CentOS. Me parece que la versión todavía ligera. Es en CD. Red Hat. La versión que yo bajé. La versión que yo bajé. La 8. Pesa 700 megas. Que se me hace muy bien. Porque precisamente. Nada más es para puro servidor. Si tú quieres instalar igual. Si tú quieres instalar igual. El entorno gráfico. Sí trae la opción. Aunque Anaconda está. Este. En un entorno gráfico. O sea, el instalador de Red Hat. Te muestra las opciones de que si deseas instalar un entorno de escritorio. Pesa 700 megas. Porque pues. Trae el registro para que le metas a Red Hat. Este. Algunos paquetes exclusivos de Red Hat. Entonces. Digo. No por tener menos o más paquetes. Va a ser mejor una distribución que otra. O sea. Si. Si me dieran elegir. Este. Oye. En la empresa requieres. A fuerzas esta instalación de. De servidor con Red Hat. Porque compramos la licencia. Pues nos vamos directamente con. Con esa instalación. O a lo mejor requiero utilizar. Kubernetes. Ansible. Open Shift. Que es mucho mejor en. En Red Hat. Obviamente. Porque es un producto exclusivo. Pues mejor lo uso. Inclusive hasta para un servidor pequeño. Con Nginx. Y base de datos. También funciona. De esa manera. Porque. Por ejemplo. Docker. Pues también te da la posibilidad. De que. Se instale en Red Hat. Ya directamente. Lo que hace mucho no hacía. Aunque lo podías instalar. Con los paquetes de. De Fedora. Pero. Ya salió. Prácticamente. Para. Para Red Hat. No. Ya su instalación. Directa. Entonces. Es mucho mejor. Que se. Que se haga de esa. De esa manera. A mí lo que no me gusta de Ubuntu. Es que si la versión de server. Pesa muchísimo. Y. Pues. Siento. Y he probado. Bueno. Al probarlo. He sentido más bien. Que. Si. Este. Consume un poco más de RAM. ¿Por qué? No lo sé. Desconozco. Por qué. Si tiene. Casi las mismas características. Que Debian. Que de hecho. Los desarrolladores de Ubuntu. La mayoría. O la mitad. Desarrolla en Debian. Entonces. Por qué. Lo hacen más pesado. De ese estilo. No. Cuando debería de ser. Más minimalista. Sabiendo que Ubuntu. Pues. Si se ocupa. Para. Precisamente. Hacer. Un. Un. Servidor. Más amplio. Con el soporte. De Ubuntu. Y. Que. Debes de tener. Pues. Internet. Para descargarte. Los paquetes. Necesarios. No todos. Entonces. Si es algo ahí. Este. Un poco raro. ¿No? Entonces. Eh. Prácticamente. Así es como. Como también. Yo lo diferencio. Un poco. ¿No? O sea. Cualquier distribución. De GNU en Linux. La puedes utilizar. Para servidor. O para Workstation. O sea. Un. Eh. Mi máquina. Que tengo. Debian. En este caso. Debian 11. Y tengo. El entorno gráfico. Mante. Y todo eso. Si yo quiero. Lo puedo convertir. En servidor. Le tiro el entorno gráfico. Eh. Los programas. Que tenga. Obviamente. Se van a ir a la basura. Y ya solamente. Lo dejo. Como servidor. De base de datos. Por ejemplo. Y. Conectado a la red. Y nada más. ¿Sí? O. Un servidor. Que a lo mejor. Y. Me vendieron. Un servidor. Este. Profesional. Y traía un Ubuntu. Pues. De ahí. Lo actualizo. Para ponerle un entorno de escritorio. Y es muy fácil. Entonces. Así es como se hace. Bueno. Aquí tarda un poquito. Porque como estoy utilizando. La máquina virtual. Y le puse muy pocos recursos. Pues bueno. Así se tarda. Pero. En realidad. Eso no es tardado. ¿Vale? Dice que si deseamos agregar. Algún otro medio. Pues no. Vamos a utilizar los repositorios. Aquí ya. No está México. Entonces. No sé por qué. Los quitaron. A menos que tenga otro. Otro aplicativo. Vamos a poner los de Alemania. No significa. Que va a estar en alemán. ¿Sí? Nada más son los repositorios. Donde vamos a jalar los archivos. En teoría. Debemos de ponerlos más cercanos. A nuestro país. Si por ejemplo. Estuviera. Honduras. Más cerca que Estados Unidos. Que es en mi caso. Pues lo pongo. ¿No? Y este. O. Bueno. Cuba creo no está. Pero bueno. Así debería de funcionar. Vamos a seleccionar ese. No le vamos a poner ningún proxy. Vamos a esperar a que configure. Los repositorios. Y que se actualicen. Para que. Pues ahí. Trabaje. ¿No? Bueno. Actualizando software. E instalar. Pues ahorita va a sacar la lista. De lo que podemos instalar. Que de hecho. Pues ya aquí teniendo. Los repositorios. Podemos hacer la instalación gráfica. ¿Sí? Pero pues. Lo vamos a. A omitir un poco. Esta parte. Vamos a ver. Vamos a esperar. Ahí está desempaquetando. El paquete. Porque precisamente. Está. Haciendo la instalación. Del kernel. Ya para. Para preparar. Todo. 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 En realidad. Esto repito. No se tarda mucho. Yo en mi máquina virtual. Me parece que le puse otro tipo de disco. Que es más lento. Pero bueno. No importa. Ahí. Ahí ya va. Inclusive. Hasta vi que ahorita. Pareció que. Iba a instalar el paquete. O que está reconocido. El paquete de laptop. Este. Por eso lo omitimos. También. ¿No? La versión de DVD. Si viene todo eso. ¿Vale? Bueno. A mí me gusta participar. En los. Popular y Contest. Que es prácticamente. Participar. Cuando ocurre un error. Es lo que hace Microsoft. Cuando aparece la pantalla azul. Envía el reporte. De cuando se te apaga. Este. Cuando causó un error. Este. Algún programa. En su log. Causó algún error. Que tenga que ver. Con el equipo de desarrollo. Pues ahí lo envía. ¿No? Bueno. Vamos a poner que sí. Ya lo configura. Está ejecutando el Tasker. Y aquí precisamente. Viene todo esto. Vamos a hacerlo muy minimalista. Solamente que tenga. SSH Server. Y las utilidades. ¿Sí? Entonces vamos a darle. Continuar. Y como ven. Nada más va a instalar. 121 archivos. Bueno. Dice descargando. Porque. Toma del NetInstall. Y parte. De internet. Los archivos que requiere. Entonces son. 121. Programas. O paquetes. Los que va a instalar. Aquí sí. No veo mucha diferencia. Paquete. Las bibliotecas. Pues sí. ¿No? O sea. Serían. Por ejemplo. Las de C. Python. Perl. Todos los lenguajes. Que obviamente requiere. Genu Linux. Ahí vemos. Python. Por ejemplo. Bueno. Python. ¿Qué es lo más esencial? ¿Sí? Sí las va a instalar. Obviamente. Pero. Nos pregunta. Por lo más importante. ¿No? En este caso. Si le hubiéramos quitado. El SSH. Creo son. 118. O 115. Paquetes. Los que se van a instalar. Porque se omiten. Algunas librerías. Y dependencias. De SSH. Porque es el. Cliente. El servidor. Y unas librerías. Que tiene aparte. ¿No? Entonces. Por eso es que pesa. Tan poquito. Y es muy bueno. Inclusive. Aquí toma un. Un comando. Que después se los paso. Pero es. Este. Del no. No install recommend. Es decir. En apt. Hay un. Hay un parámetro. Que se llama. No install recommend. Me parece que es así. No install recommend. Igual lo pueden buscar. En la. En la terminal. Bueno. A ver. Vamos a ver. En lo que se termina aquí. apt. Bueno. Vamos a ponerle man. Este yo lo. He utilizado. Y lo he visto muchísimo. En docker. Entonces. Está. Está muy bien. Me parece que aquí no viene. Interesante. No viene. ¿De dónde sale? Honestamente. No sé. Pero yo lo he visto. Después lo vamos a aplicar. Precisamente. Para. Algunas. Instalaciones. Y actualizaciones. Pero si viene. En el conjunto. Del paquete apt. Poner. Guión. Guión. No. Guión. Recommends. Con la S al último. Guión. Install. Precisamente. Para. Por si hay algunas dependencias. De algunos programas. No se llegue. A instalar. Algunos recomendados. Porque muchas veces. Instalamos. Por ejemplo. Vamos a ver. Apache. Y te instala. Apache. No sé. Si es recomendado. Pero creo que no. Te lo pone. Como recomendado. Automáticamente. Inclusive. Cuando pones. A pt install. Apache. Apache 2. Te pone. Recomendamos. Apache. Guión. Medio. Bean. Y. Pues tú lo puedes omitir. Con ese comando. Nada más se va a instalar. El servidor de Apache. Y como no lo requiere. No lo va a instalar. El Apache. Bean. El Apache. Bean. Es también. Una librería. Y un. Una biblioteca. Y un núcleo. Este. Que también. Trae certificados. Licencias. Y no sé qué. Porque también. Lo utiliza. Libre Office. Yo he visto que lo utiliza. Entonces. Junto con Java. Entonces. Si no. Se instala Libre Office. Para qué queremos el Apache. Bean. En sí. Muchos paquetes. Se instalan. En Map. A lo mejor. Y les va a poner. Que va a instalar. En Map. Js. Que es el nuevo. Entonces. Como no es. Requerido. Nada más es recomendado. Pues lo omitimos directamente. De esa manera. Bueno. Ya aquí terminó. La instalación. Debe de ser. Obviamente. Más rápida. Que la mía. En algún equipo. Porque ahorita. Lo tengo en máquina virtual. Y pues si. Está un poco más lenta. Esto no nos debería de haber. Llevado. 10 minutos. Ahorita llevan. Casi 20. Pero. Pues esta es la manera. De instalar un Debian mínimo. Bueno. Minimal. Se le conoce. O un Debian. Minimalista. Para. En español. Precisamente. Para que. No consuma muchos recursos. ¿No? Y aquí. Pues lo típico. Vamos a instalar el cargador principal. Le vamos a dar que sí. Que lo introduzca. En la raíz del SDA. Ahí lo va a configurar en GRU. Que ya es lo último. No sé por qué siempre se tarda GRU. Bueno. A mí me ha tardado mucho. En cualquier servidor directo. O en computadora directa. Este. A veces se tarda hasta un minuto. Debería de ser cuestión de. De algunos segundos. Pero bueno. Vamos a ver que. Que es lo que sucede. Para que ya. Ya termine de actualizar el GRU. Que prácticamente. Pues no. No tiene nada. ¿No? Ah. Y los usuarios. Contraseñas y configuraciones. Que le pusimos. Ahí ya van. ¿No? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Espero que no se escuchen mucho los sonidos. De la calle. Porque. Hay feria. Estoy en el centro. Y. Y se escucha prácticamente aquí. Música. Ya. Muy cerca. Porque ya van a empezar los eventos finales. Entonces. Pues ustedes concéntrense. En la instalación. Como les comento. Ya tardó aquí muchísimo. Pero. Así no debe de ser. ¿Para qué le sirve esta instalación mínima? Para cualquier tipo de servicio. O servidor. Que ustedes quieran. Poner. Ya sea desde una base de datos. Un sistema Zamba. Para compartir archivos. Entre Windows. Genio Linux. Y todo eso. Mac. ¿Sí? Este. Android. IOS. Pueden hacerlo. ¿Sí? Esto les servirá muchísimo. También para Docker. Si lo quieren utilizar. De esa manera. Estaría perfectamente bien. Porque. No requiere mucho Docker. O sea. Nada más necesita el sistema base. Debian. Y. Las instrucciones de Docker. Vienen. Muy sencillitas. Y. Al igual que Kubernetes. ¿No? Bueno. La instalación ha finalizado. Vamos a reiniciar el disco. Ya se reinicia. ¿No? Ya descarga ahí todo lo de caché. Ahora inicia. Como vemos. Ahí está el group. Si hubiéramos utilizado la black. Este. Bueno. Uy. Si hubiéramos utilizado la black. El group nos aparece en blanco y negro. ¿Sí? Entonces. Nada más es la única diferencia. Y muchas cosillas ahí. Entonces. Como ven. Es prácticamente rápido. Vamos a poner aquí. Este. El usuario que creamos. Su contraseña. Y. Vamos a ver aquí. Cuánto nos ocupó. De todo esto. O sea. Nada más. Está usando 53 megas. ¿Sí? De RAM. Hasta ahorita. Por el servicio de SSH. Y de disco duro. Nos. Ocupó. 1.4 gigas. Que está. Excelentemente. Bien. Espero que les haya gustado este video. Y que les sirva de mucho. Es. Una instalación que. De repente. No muchos hacen. Eh. Y yo he visto que no hay muchos videos al respecto. Pero. Eh. Pues aquí tienen este. Para que vean la diferencia del minimalista. Si buscan otro de Debian. Donde nada más instalan. Eh. El disco. Con LXDE. Sin interfaz gráfica. Va a ser. Exactamente lo mismo. Pero. Nos vamos a omitir de. Muchos recursos. Y muchos paquetes. Inservibles. Espero que les guste. Y nos vemos en el próximo video.